Hola chicas, mi nombre es Fiena Pech y les invito a que al terminar de ver su video de Pau, vayan a mi canal a mirar el mío. Y quiero darle las gracias a Pau por la invitación, pero me es un honor estar en este canal, gracias. Hola mis dos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un colaborativo con Viviana. A ella la tienen que conocer, es una chica muy linda que también hace maquillajes muy bonitos. Así que ella también tiene su canal de YouTube y nosotras nos tenemos mutuamente en Facebook. Y bueno, queríamos realizar un colaborativo, nos estábamos demorando un poco en hacerlo, pero esta vez les traemos este video que se trata de la inspiración sobre los girasoles. Así que yo quise hacer un maquillaje neutro y le puse en la parte de aquí lo que es un girasol. Traté de hacer lo mejor que pueda porque hay veces como que me falla un poquito el pulso. Pero espero que les guste este maquillaje. Este maquillaje no es para salir a comprar el pan o hacer el mercado, nada que ver chicas. Solamente que es un maquillaje más como que creativo, un poquito diferente. Ustedes saben que en esto del maquillaje no hay límites y podemos hacer lo que queramos. Así que espero que les guste este video. No se olviden de que aquí abajo en la cajita de información también podrán encontrar su canal de Viviana. Así que no se olviden de chequear el tutorial. Bueno mis doles, empezamos con el maquillaje con esta paleta Oshun que es de OPV. Tiene un código de descuento también KawaiiDoll1. Vamos a utilizar este color café, pero como pueden ver estoy utilizando una cinta adhesiva. Y lo vamos a aplicar en la cuenca. Y lo vamos a difuminar muy bien porque este va a ser nuestro color de transición. Luego de esta paleta voy a utilizar un color más claro, como este. Amarillo, pero es un amarillo claro, no es un amarillo potente. Y lo vamos a aplicar en las orillas. Luego nos vamos con el corrector y una brocha sintética. Y lo que vamos a hacer es hacer el cat crease. Pero es un semi cat crease porque no es completo. ¡Gracias! 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 Luego voy a estar utilizando esta sombra blanca de la misma paleta como pueden ver. Y lo vamos a aplicar a toquecitos. Ahora voy a utilizar la misma sombra que apliqué en transición. Para hacer solamente una conexión primero con la otra sombra que va a venir, que es un poquito más potente. Entonces para no dar un cambio radical. Vamos a aplicar estas dos sombras de la paleta de Huda Beauty. Y lo vamos a aplicar, como pueden ver, en esa esquinita UV. En esa forma de UV, ahí vamos a estar aplicando esta sombra. Ahora nuevamente voy a aplicar esta sombra. Voy a aplicar esta sombra amarilla y lo vamos a aplicar en las orillitas, como casi llegando al hueso de la ceja. Igualmente hacemos en el otro. Después de aquí pueden ya retirar si gustan la cinta. Ahí va a ser más o menos en el corte. Vamos a combinar la base blanca. Lo vamos a poner en un tarrito o un recipiente. Y vamos a estar utilizando una sombra amarilla. Lo vamos a combinar y vamos a estar obteniendo un color amarillo. Bueno, supuestamente quise hacer unos girasoles, pero la verdad que me falla a veces el pulso. Así que traté de hacer una flor amarilla. ¡Suscríbete al canal! Luego voy a estar utilizando este delineador verde que es de la Splash. Y vamos a estar haciendo lo que vienen a ser las hojas. Pero como pueden ver es un verde aqua, bien clarito. Lo tenemos que oscurecer. Entonces para esto voy a estar utilizando sombras. ¡Gracias! 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 Ahora lo que voy a estar aplicando también es la sombra marrón. Y si gustan pueden utilizar un poquito de sombra negra para aplicarla bien pegadita a las pestañas. Voy a estar utilizando esta sombra que es como líquida. La verdad es muy buena porque seca bien rápido. Lo apliqué con esta brochita de Ducolor que es bien finita y lo pasé en el Cat Crease. Lo más delgadito que pude. Y luego vamos a pasar lápiz negro de Sigma y lo vamos a aplicar en la parte de arriba. Luego limpiamos para poder hacer lo que es el rostro. Después aplicamos la sombra amarilla abajo para poder difuminar la sombra marrón. Luego voy a estar pasando un polvo translúcido que es el de Bisú. Ya saben que es el que más utilizo. Y luego nos vamos con lo que es la máscara de pestañas. Esta máscara de pestañas me gusta mucho. Es la de Maybelline. Y voy a estar utilizando estas pestañas de Petal Lashes que son unas pestañas bien hermosas. Que la verdad me gustó como quedaron para este maquillaje. Y la pinza es de Shop Lady Lashes. El labial ya depende de cada una de las chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!